Hola, muchas gracias por continuar sintonizando. Una disculpa por no haber subido video el fin de semana, de hecho deje en la descripción del video pasado el porqué ya que tuve visitas. Y bueno, continuaremos en esta ocasión con la facción soviética. Los soviéticos suelen tener un kit de habilidades muy sobrecargado en comparación a otras facciones, de hecho creo que me voy a tardar mucho en la infantería más que en los vehículos en esta ocasión. En fin, para empezar siempre contaremos con nuestro grupo de 4 modelos de pelotón de ingenieros de combate, este lo podemos encontrar en nuestra comandancia del regimiento de campo por un coste de 170 de manpower y 5 de población. Son 4 modelos armados con fusiles Mosin Nagant, recuerda, estos, a pesar de ser bastante decentes en combate a largas distancias, no están hechos para el frente de batalla. También, en este momento, preferí usar un mapa estándar para demostrar algunas de sus habilidades. El pelotón de ingenieros de combate es una tropa muy eficiente al momento de realizar las tareas de soporte, gracias a las diferentes habilidades con las que cuentan. En cuanto a mejoras, únicamente contamos con dos, a las cuales ya las conocemos. El primero es el equipo de eliminación de obstáculos por 30 de munición, y el segundo es el lanzallamas ROX-3 por un coste de 60 de munición. A diferencia del lanzallamas de la Oster, este por algún extraño motivo tiene un mejor desempeño en el frente de batalla. Los ingenieros de combate, al igual que los demás zapadros del juego, cuentan con la habilidad pasiva de reparar vehículos. Cuando los mejoramos con el buscaminas, ganan acceso a la habilidad de cortador de alambres de púas. La habilidad más poderosa de esta unidad, es la de colocar cargas de demolición, con un coste de 65 de munición. Esta carga anteriormente se podía ver a una distancia bastante decente, pero desde el parche, eso cambió. De hecho, se hace invisible, y únicamente tropas que estén a una distancia, entre comillas, segura de ella, pueden verla. Esta es posiblemente la habilidad pasiva no doctrinal más poderosa de todo el juego. De hecho, aquí podemos ver un edificio con toda su salud. Y ha desaparecido en menos de un segundo. Recuerda, esta se activa de forma manual o cuando las tropas enemigas la atacan. Puede ser tu mejor aliado al momento de erradicar tanto edificios como unidades de infantería, armas de apoyo e incluso vehículos brigados. O tu peor desperdicio de municiones, si es que eres un jugador muy distraído como yo. Dentro de las estructuras defensivas encontraremos el alambre de púas, el cual ya conocemos, y la mina TM-35, con un coste de 30 de munición. A diferencia de la mina Teller alemana, esta mina puede ser activada tanto por infantería como por vehículos. A los vehículos no les causará un daño tan grande o devastador como la Teller. Aún así, es bastante efectiva, ya que garantiza el daño al motor. Y esta también hace un daño muy elevado a la infantería alemana, debido a sus bajos números. Sin contar que, esta no tiene un anuncio visible a dos kilómetros de que aquí hay una mina. El tanque ha recibido una buena cantidad de daño y el motor ha sido dañado. Como lo dije, no es tan poderosa como las minas estadounidenses o alemanas, pero es muy efectiva y gracias a su reducido costo podemos spamearla en el mapa. Únicamente poseen otra habilidad, la cual requiere el rango de Veterania 1, la cual es el cable de disparo de bengala, por un coste de 15 de munición. Esta humilde herramienta no parece gran cosa en el campo de batalla, pero créanme si es funcional. Como se observa, se han colocado tres pequeñas granadas las cuales funcionan de manera diferente a lo habitual. A diferencia de una mina normal, esta garantiza dos cosas. La primera, cuando la unidad enemiga pase sobre ella, eliminará un modelo inmediatamente. Y la segunda es que lanza una bengala. Y la segunda es que lanza una bengala. Recuerda, las bengalas no pueden ser destruidas y dan muchísima visión. Esta es una gran ventaja. Al igual que la mina TM-35, es fácil spamearlas en el mapa, aunque estas únicamente funcionan en contra de la infantería. Los soviéticos, para subir de nivel, únicamente requieren realizar la construcción de sus edificios. Sea el comando de fusileros especiales o la campanilla de armas de apoyo. Gracias a que los aliados inician con más manpower y más combustible que los alemanes, podemos elegir infantería de élite y francotiradores o armas de apoyo para empezar la partida. También cuentan con la misma habilidad que todas las facciones, salvo la OCA. La que es colocar alijos de munición y alijos de gasolina por 250 de manpower cada uno. La siguiente unidad de nuestra comandancia de regimiento es la que suele ser la columna vertebral de nuestro ejército. El pelotón de reclutas de infantería, con un coste de 240 manpower y 7 de población. Los reclutas no son fuertes a largo alcance. De hecho, su mayor efectividad es en distancias cortas. Yo te recomiendo que abuses de su kit de habilidades para cerrar distancias y poder aplastar a las tropas enemigas. Es una unidad bastante numerosa de 6 modelos armados con un fusilmo sin Nagant, el cual, bueno, no funciona a largo alcance por un extraño motivo. Y poseen muchas habilidades. La primera de las habilidades que mostraremos es la habilidad de fusionar, la cual no tiene un coste y tampoco es doctrinal. Al momento de seleccionarla, nuestro escuadrón sacrificará modelos para unirlos a cualquier escuadrón o pelotón seleccionado. Aquí hemos recuperado un escuadrón completamente, a un coste de 3 modelos, lo cual es muy efectivo en el campo de batalla. Los reclutas de infantería pueden reforzar absolutamente a cualquier unidad del mapa o una unidad doctrinal. Ten esto en cuenta, ya que esto te permitirá capturar áreas o mantener puntos de una manera más rápida, gracias a la habilidad y al extremadamente bajo costo de reforzar esta unidad. La siguiente habilidad nos sirve para cerrar distancias. Esta habilidad es el Hurra. Con un coste de 15 de munición por activación, nuestra tropa se moverá muchísimo más rápido en el campo de batalla. Esto es especialmente útil al momento de lidiar con ametralladoras pesadas o alcanzar tanques para lanzar nuestras granadas RPG-43. Al igual que los estadounidenses, para acceder a nuestras granadas de combate requerimos de una mejora, la cual se encuentra en el mismo regimiento de campo. Esta es el paquete de granadas de recluta, con un coste de 150 manpower y 15 de combustible. Una vez realizada esta mejora, nuestros reclutas tendrán acceso a dos herramientas. La primera es la ya mencionada granada antitanques RPG-43, con un coste de 25 de munición. Esta prácticamente garantiza dañar el motor de cualquier vehículo enemigo y tiene un rango bastante decente. Pero recuerda, los reclutas son bastante lentos al momento de realizar los lanzamientos de las mismas. Un jugador muy hábil puede apuntar al modelo que está a punto de lanzar la granada para resetear el lanzamiento. Y el siguiente es el cóctel Molotov, con un coste de 20 de munición. A diferencia de la granada incendiaria de la OKW, el cóctel arderá inmediatamente en cuanto impacte con el suelo. Al igual que el cóctel estadounidense doctrinal. Por algún extraño motivo, el botca arde más duro que los combustibles químicamente preparados. Así que recuerda, con esto sacarás o destruirás a la infantería enemiga o a las posiciones de armas de apoyo. El pelotón de reclutas de infantería únicamente posee una habilidad en nivel de veterinario 1. La cual es el cable disparador de bengala, igual que los zapadores. Lo cual nos da una ventaja al momento de poder poner reconocimiento en el mapa. Y el único edificio que son capaces de construir de manera no doctrinal. Son los sacos de arena. A diferencia de los sacos alemanes, estos son mucho más amplios. Y son un poco más resistentes. A decir verdad, son una versión muy mejorada de los sacos de arena alemanes. Dentro de nuestra comandancia, la última mejora que encontraremos es la de enfermería de campo. Con un coste de 200 de manpower. Camaradas, hemos montado un hospital de campaña en la comandancia. Una vez realicada esta mejora, aparecerán tres enfermeras. Las cuales se dedicarán a cura a nuestras tropas dañadas en cuanto estas regresen a la comandancia. A diferencia de los cuerpos médicos ingleses y estadounidenses, estas no pueden salir de la base. Ahora veremos, a continuación, el comando de fusileros especiales. Aquí es donde encontraremos nuestras primeras tropas de élite, por decirlo de alguna manera. Los cuales son los patallones disciplinarios, con un coste de 290 de manpower y 30 de población. El escuadrón disciplinario es un grupo bastante grande y si me lo preguntas a mí, bastante roto en el juego. Ya que no solamente poseen seis modelos, sino que estos están armados con los poderosos fusiles semiautomáticos SBT-40. Y bueno, lo dicho, esta unidad es especialista en contra de infantería a todas las distancias. A veces tienen un desempeño bastante pobre, pero se recuperan conforme pase el juego. Esta, en lo que a mí respecta, es la que verdaderamente es la columna vertebral de todo ejército ruso. Ya que son unidades anti-infantería de élite y poseen la poderosísima carga concentrada, con un coste de 45 de munición. Esta es una de las más poderosas herramientas que posee el ejército ruso. Tan solo una es capaz de destruir o dañar severamente cualquier edificio en el campo de batalla. Y eso no es todo, ya que podemos usarla en contra de cualquier objetivo, incluyendo blindados, aunque estas no se les peguen. Generalmente, cuando la utilizamos contra un arma de apoyo, como una ametralladora MG-42, o un cañón de asalto, o un cañón antitanque, o un mortero, este desaparecerá inmediatamente, no le da tiempo a la retirada. El batallón disciplinario únicamente cuenta con una mejora, por 70 de munición. Podemos equiparlos con el fusil antitanques PTRS-41. Anteriormente, únicamente se equipaba dos modelos con esta destructiva arma, pero desde que cayó el parche, se les equipa con tres. ¡Corra completada! Es decir, no puede fallar y prácticamente garantiza la penetración al blindaje. Además, de los tres modelos que poseen el PTRS, uno no puede soltarlo, lo cual es una gran ventaja, ya que la unidad está diseñada para pelear en contra de infantería, causando graves daños, y el fusil en sí está bugueado. Si el enemigo utiliza cualquier tipo de cobertura, el fusil pasará limpiamente y hará un daño completo a la unidad. Yo, personalmente, detesto mucho esta unidad, ya que también tienen la habilidad pasiva de poder eliminar a una unidad por disparo. No es algo que pasa muy frecuentemente, a menos que seas yo, pero es muy molesto cuando pasa. Al obtener esta mejora, también ganamos la habilidad de la poderosa granada de plasma, digo, las cargas concentradas anticarro. Por 45 de munición, es prácticamente lo mismo que una carga concentrada, y hace un poco más de daño, pero únicamente en contra de vehículos enemigos. Estas se conocen en la fine base como la carga de la muerte o la carga plasma, ya que una vez designado el vehículo, si este tuvo la mala suerte de estar en nuestro rango, esta volará a través de todo el mapa para conectar con su objetivo y explotar. Recuerda lanzar la carga y alejarte, ya que a veces jugadores hábiles avanzarán con su vehículo hacia tus unidades, lo cual resultará en un daño a su vehículo y en la pérdida de nuestra unidad. Y por último, su habilidad más poderosa y por la cual yo creo que esta es una, si no es que, la infantería base más rota del juego. No la más poderosa, porque esa sería la de los estadounidenses, pero sí la más rota. La habilidad de que no quede ni uno. En nivel de veterania uno, esta se desbloquea, y cada vez que nuestro escuadrón pierde un miembro, este mismo escuadrón ganará más puntería, más velocidad de ataque y más daño por disparo. Esta se puede acumular hasta 5 veces, lo cual yo no recomiendo, ya que a partir de 4 se vuelve un escuadrón muy duro, y si bajamos de 3 modelos, podemos perder a la unidad fácilmente. Aún así, un gran número de batallones disciplinarios pueden lidiar con absolutamente y garantizadamente cualquier objetivo en el campo de batalla, incluso caminando directamente hacia las ametralladoras. Estas generalmente no tienen oportunidad en contra del batallón, siempre y cuando, y lo repito, vengamos en grandes números. Ni siquiera el poderoso King Tiger de la OKW, que es uno de los vehículos blindados más fuertes del juego, se puede salvar de estos escuadrones, que, aunque al principio no lo parezca, están diseñados para derretir blindados. La siguiente unidad es la unidad de francotirador, con un coste de 340 de manpower y 9 de población. Esta unidad es exactamente igual que la unidad de francotirador alemana, por disparo garantiza el eliminar a una unidad de infantería. En los primeros pasos del juego, era una escuadrón que funcionaba en binas, es decir, dos francotiradores, los cuales disparaban muy rápidamente. No entiendo cómo hacían los jugadores en esa época para lidiar con ellos, pero bueno, a diferencia de las otras facciones, los rusos, cuyo ejército sí implementaba mujeres en el frente de batalla, tienen la posibilidad de que el francotirador, el T-70, el T-34 y el SU, si no mal recuerdo su último, tengan choferes femeninos, es decir, mujeres. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. El francotirador únicamente diferencia el francotirador alemán, ya que este posee, en lo que es a mi criterio, una habilidad muchísimo mejor, la cual es el lanzamiento de bengala, por un coste de 40 de munición, podemos lanzar una bengala dentro de su rango máximo, el cual ya de por sí es bastante espectacular. Recuerda siempre activar la tecla Q al momento de llevar a tu francotirador al frente de batalla, de lo contrario, atacar indiscriminadamente incluso a blindados, y bueno, la unidad más frágil del juego en contra de cualquier vehículo blindado nunca es una buena idea. A pesar de que no lo parezca, las bengalas siempre han sido una de las mayores ventajas que tenemos en el juego, en especial los rusos, ya que podemos ver que la mayoría de sus unidades tienen esta habilidad, las bengalas no pueden ser destruidas y, bueno, dan visión por una gran cantidad de tiempo. Fuera de eso, funciona exactamente igual que el francotirador alemán. La última unidad de este edificio es el camión de reconocimiento M3 A1, mejor conocido como Clown Car, con un coste de 190 manpower, 15 de combustible y 3 de población. Este suele ser uno de los vehículos más odiados al inicio de la partida. A pesar de tener un escaso blindaje, posee una poderosa ametralladora calibre 50 en la parte frontal y una ametralladora estándar en la parte trasera, así como la habilidad de transportar tropas, al menos a un solo grupo. El apodo oficial de este vehículo dentro de la comunidad es el Clown Car, ya que cualquier payaso puede usarlo de manera eficiente. ¡Eh! No me culpen a mí, culpen a la comunidad. Y esto funciona de la siguiente manera, únicamente tomamos un grupo de ingenieros con lanzallamas, los subimos al vehículo y a disfrutar de la carnicería. Recuerda, al usar un lanzallamas, este hará daño incrementado en contra de cualquier unidad que se encuentre detrás de un edificio, detrás de algunas coberturas, y bueno, en general es una herramienta de destrucción masiva. La gran ventaja que tiene esto es la movilidad del M3A1, combinada con la supervivencia que le dan los zapadores que se encuentren de arriba, ya que cuando estés dañado podemos retroceder, curarlo y volver al frente de batalla. El vehículo cuenta con la habilidad pasiva de detectar su gilo, es decir, unidades que se encuentran ocultas dentro de un cierto rango serán reveladas sin necesidad de acercarnos demasiado, así podemos evitar emboscadas. Y en nivel de Veteranía 1, gana la habilidad de Super Directa, con un coste de 10 de munición. Esta habilidad hace que nuestro vehículo avance de una manera más rápida, liberando el potencial del motor. Esto nos es muy útil al momento de perseguir unidades para acabar de destruirlas, o salir huyendo. Y en nivel de Veteranía 2, gana la habilidad pasiva de capturar territorios, esta es una habilidad que al principio no lo parece, pero 1, es muy molesto, y 2, es muy ventajosa. Todos los rusos tienen una velocidad de captura incrementada, o al menos así lo parece en el juego. Esta misma habilidad la comparte con algunos de los vehículos blindados del juego, incluyendo el T-70 y el T-34, el cual es nuestro tanque de combate. En casos de necesidad, podemos mandar este pequeño vehículo a las filas traseras del enemigo para cortar las líneas de suministros, o capturar territorios mientras concentramos la del resto de la jugada en el combate frontal. A pesar de no brillar mucho más que en el inicio del juego, es una unidad que recomiendo bastante. Para culminar con este video, veremos la campanilla de armas de apoyo, con un coste de 160 de manpower y 15 de combustible. En la campanilla encontraremos, como su nombre le dedica, es decir, ametralladoras pesadas, morteros y cañones antitares. Empezando con la ametralladora Maxine 1910, con un coste de 260 manpower y 7 de población, es fácil observar que es la ametralladora con más unidades dentro de todo el juego, lo cual hace bastante difícil lidiar con ella. A pesar de no poseer el amplio rango de la MG42 o el poder de la calibre 50 estadounidense, Smujet es más que efectiva al momento de realizar sus tareas de defender territorios, gracias en parte a sus vastos números. Únicamente cuenta con una habilidad, la cual es la de fuego sostenido, por 15 de munición. Esta incrementará su velocidad, su cadencia de disparo por bastante tiempo, así como un poco su daño. Aunque no lo parezca, de verdad es una de las mejores ametralladoras del juego, por lo menos yo la pondría en el tercer o cuarto puesto. No siendo la peor, y siendo muy efectiva en el frente de batalla. También recuerda, podemos abusar de la estrategia de seguir reforzándola en el frente, lo cual será muy molesto para el enemigo, y generalmente termina en su retirada. El siguiente es el pelotón de mortero PM41 de 82 milímetros, con un coste de 240 manpower y 6 de población, la dotación de mortero tiene exactamente las mismas habilidades que el resto de morteros en el juego, exceptuando el lanzamiento de bengala. Estas ya las conocemos, es un mortero bastante estándar, tiene un daño muy elevado en comparación a esta unidense, y tenemos la andanada de mortero normal, la andanada de humo, y ya como le dije hace un momento, el lanzamiento de bengala. Anteriormente, este únicamente a posicionar desbloqueado, al llegar a nivel de veteranía 1 o nivel de veteranía 2. Estos morteros suelen ser realmente molestos para los enemigos, ya que no solo nos proporciona fuego de apoyo, sino también la habilidad de lanzar bengalas, y ver en una parte bastante más alejada del mapa, de lo que hace el cantitirador. Y por último, tenemos el cañón SIS-3 de 76 milímetros, por un coste de 320 manpower y 7 de población. Hay quienes dudan de la efectividad de este poderoso cañón antitanque, pero yo no lo hago. A decir verdad, con 2 o 3 son más que suficientes para lidiar con absolutamente cualquier blindado enemigo en el campo de batalla. Gracias a sus grandes números, tienen un nivel de supervivencia bastante elevado, en comparación a los demás cañones antitanques del juego. Esto únicamente funciona con los rusos, algo que debes recordar siempre. Lo que hace destacar a este cañón antitanques, es que gracias a su habilidad de andanada de artillera ligera, por un coste de 35 de munición, pueden doblar las funciones como mortero, en su máximo rango. Es decir, durante un breve periodo de tiempo, lo volveremos básicamente un mortero, de cadencia realmente pesada. A mí me ha pasado que tan solo uno de esos impactos es suficiente para eliminar una metralladora pesada o un grupo de infantería de granaderos. La andanada únicamente consta de 4 disparos, pero son muy efectivos al momento de lidiar tanto con estructuras como con infantería. Y bueno, es un asco que el cañón antitanque también sea anti-infantero, pero ¿quién soy yo para quejarme en el balance que no existe en este juego? La única habilidad que posee el cañón de campaña 6-3 es la habilidad de rastreador por 35 de munición. Esta se desbloquea en nivel de vetaria neum. Al activarla, ganamos un poco más de rango, y no solo eso, también la habilidad de ver unidades a través de la niebla de guerra. Únicamente son unidades de infantería, pero aún así es una habilidad muy útil. Y bueno, ahí está el mortero haciendo de las suyas. Ahora acabaremos con esa unidad de infantería. Con esto concluimos con esta pequeña presentación en la primera parte de los soviéticos. Una vez más, una disculpa por no haber subido el video el fin de semana pasado, pero bueno, tenía visitas. Un excelente día, tarde o noche, y nos vemos la próxima.